Buenos días a todas y a todos. Gracias, mi presidente, almirante Jaime Martínez. Comentarles que en fechas recientes, el sábado 21 de octubre, tuvimos una afectación en Baja California Sur por el huracán Norma. Desafortunadamente, pues sí, creíamos nosotros en Baja California Sur que no iba a llegar este meteoro de este huracán, pero tuvo una afectación considerable, ya entró en categoría 3, lo que viene siendo Cabo San Lucas, el municipio de Los Cabos y La Paz específicamente, donde tuvo afectaciones muy considerables, principalmente en infraestructura, y quiero invitarlos y exhortarlos a que se solidaricen con Baja California Sur en estos momentos. Sé que de igual manera les pegó un huracán en el estado de Guerrero. La verdad, me imagino que un huracán categoría 5 como lo tuvimos nosotros con Odil en el 2014, 2012 aproximadamente. Yo les quiero decir y reiterar que en estos momentos, independientemente de situaciones de Fonden, que existan o no, yo los invito a solidarizarnos, que entremos todos sin distinción de colores a estos dos estados, poderlos ayudar, que entre de manera inmediata el apoyo por parte del gobierno federal, porque hoy en día las y los mexicanos nos ocupan desde esta comisión. Yo creo que Marina juega un rol importante y lo vimos aquí en Baja California Sur, de igual manera el ejército, pero yo creo que aquí, tanto el gobernador Víctor Castro y todos los funcionarios, e inclusive todos los partidos aquí en Baja California Sur, le vamos a entrar también al trabajo y rehabilitación en las calles, porque son temas de escuela, infraestructura, temas vitales, temas de carreteras. La situación en Baja California Sur no es tan fácil, yo creo que va a llevar algunos meses poder retomar la actividad de manera normal. Por eso quisiera que nos apoyaran a Baja California Sur y sé que hay compañeros también en distintos partidos dentro de la Cámara de Diputados que le van a entrar, de igual manera sin distingo de colores. Yo les reitero, sobre todo mi amistad, mi cariño y sobre todo que vean en esta ocasión por Baja California Sur, pero también por el estado de Reno. Muchas gracias, mi presidente. Muy amable, diputado Pupo, y sí estamos totalmente con usted y con la California Sur, tan importante que es para todo el Golfo de California y para México. Entonces, de luego que sí, con el punto de acuerdo, pues de luego cuenta con mi firma para apoyarlo en todo lo que usted requiera. Muchas gracias, mi presidente. Tiene la palabra la diputada José Rocío. ¿La pago? Con su venia, con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, quiero llamar la atención de todas y de todos para convocar a la más amplia solidaridad con las y los habitantes de Guerrero y Michoacán, con motivo de fenómeno meteorológico y sus efectos sobre los bienes de muchas familias. Así mismo, hacer un amplio reconocimiento al Instituto Armado, Soldados y Marinos, por su siempre dispuesta y oportuna intervención en casos de desastres naturales. Como bien lo manifestó el día de hoy, el señor presidente de la República, se trata de los efectos de la naturaleza frente a los cuales debemos organizarnos y desplegar acciones de carácter preventivo y ahora es necesario apoyarnos como sociedad para que pronto las comunidades afectadas regresen a la normalidad. Pediría a la Comisión de Marina, si hay lugar a ello, establecer o coadyuvar al establecimiento de centros de acopio en apoyo a las familias damnificadas. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Desde luego que sí, diputado. Diputado Elorza, tiene usted la palabra. Gracias, gracias, diputado presidente. Pues primero que todo, solidarizarnos con los diputados de la Comisión de Marina por lo que está pasando en Guerrero y en los demás estados debido a esta temporada de lluvias, que la verdad pues ha sido desastrosa. Entonces, solidarizarnos en todo el apoyo y en todo lo que podamos con nuestra gente, con toda esa gente que está sufriendo el día de hoy. Y quería tocar un tema en especial que es el de Puerto Chiapas, que tenemos ahí por ahí un problema que quiero tocar aquí en la Comisión de Marina, que es acerca de los atributos aduaneros que le fueron retirados en el 2021. Recordemos que antes en Puerto Chiapas y en lugar ahí que se llama Ciudad Hidalgo, un municipio, se hacían todos los trámites para pedimentos y todo de las embarcaciones que salen al mar. El día de hoy todos esos trámites fueron trasladados a la aduana de Salina Cruz, la cual se encuentra aproximadamente como a unos 300 kilómetros de Puerto Chiapas, lo que ha dificultado a todas las embarcaciones y a todas las personas que tienen que hacer esos pedimentos y esos trámites, podrían trasladarse al puertos para poder trasladarse al puerto para poder trasladarse al puerto de Salina Cruz en Oaxaca. Por lo cual, a través de esta comisión queremos pedir que sean regresados todos esos atributos a nuestro puerto y así facilitarle a toda esa gente que depende de todos estos permisos, poder facilitarles sus trámites. Gracias. Es mi comentario, diputado, presidente. Quiero que quede asentado el día de hoy en la comisión. Es cuanto. Yo creo que sí, señor presidente, para hacer llegar a la Marina y también a la cuestión de la Dirección General de Aduanas Marítimas, que ese es el punto. También en asuntos generales, quiero recordarles que el día de mañana se llevará a cabo las conferencias magistrales con el tema de importancia del derecho marítimo en México en el Auditorio Norte del edificio A a las 10 de la mañana, esperando contar con su asistencia o la de sus asesores. Este evento reúne a los expertos, como ya se darán cuenta ahí cuando se escuchen o vean las conferencias, porque la importancia de ello es que en cuestión marítima, puertos, navegación, transporte, está muy asociado al derecho marítimo internacional. Entonces, los expertos que vienen, pues son, como se llaman en el argot, maritimistas. Entonces, pues va a estar muy interesante. Esto se hace dentro del convenio que hay de la Cámara de Diputados con la Secretaría de Marina. Es en ese contexto. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, se da por clausurada la vigésima quinta primera reunión ordinaria de la Comisión de Marina, correspondiente a las sesenta y cinco legislaturas del Congreso de la Unión, siendo las diez cuarenta y siete horas del día veinticinco de octubre del dos mil veintitrés, y se cita para la siguiente reunión ordinaria que tendrá verificativo el veintidós de noviembre del dos mil veintitrés. Entonces, muchas gracias por estar presentes aquí en la Comisión de Marina. Es cuanto. Gracias, presidente. Por favor, su asistencia, su asistencia de final, si son tan amables. Buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias.